¿Te gusta viajar, conocer nuevas culturas y hablar en diferentes idiomas? La Universidad Libre tiene el programa académico para ti. Estudia la licenciatura en español y lenguas extranjeras. Inglés y francés son idiomas en los cuales obtendrás un nivel C1. Además, tendrás la oportunidad de realizar una doble titulación en la Universidad de Poitiers, Francia. Contamos con acreditación de alta calidad. Además, contamos con nuestro propio sitio para realizar las prácticas pedagógicas e investigativas, el cual podrás disfrutar en los primeros semestres de ingresar a la institución aquí, en el Colegio de la Universidad Libre. Disfruta de nuestro campus privilegiado, un lugar lleno de zonas amplias y zonas verdes. Además, contarás con la oportunidad de movilización internacional y contarás con la compañía de nuestros asistentes extranjeros a lo largo de tu proceso. Obtendrás un perfil como docente, traductor, intérprete, editor de textos en lengua extranjera y gestor de procesos bilingües, tanto en el sector público como en el privado. Además, contarás con diferentes opciones de grado. Así que, ya lo sabes, estudia licenciatura en español y lenguas extranjeras aquí, en la Universidad Libre. ¡Construye tu futuro!